Coca-Cola like, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero Coca-Cola like, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero Coca-Cola like, Coca-Cola normal Coca-Cola like, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero Coca-Cola light, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero. Coca-Cola light, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero. Coca-Cola light, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero. Coca-Cola light, Coca-Cola normal y Coca-Cola cero.